Siento irse en el tiempo, háblame de ti, bella señora De tu voz entera, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una estructura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora De la plantosa entera, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una estructura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora